¡Wow! 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 Creo que sería mejor para ayudante tuyo. Para ayudante tuyo de cantante. Parece una tortuga con una peluca. No sé. No te bajes, niño. No te bajes que yo te... También soy ilusionista. ¿Ah, sí? ¿Ilusionista? Sí. Voy a ser millonario. Voy a tener una casa en la playa. No, no. Eso no es ilusionista. Eso es vivir de ilusiones. Ser iluso. Eso es ser iluso. ¿Por qué quiere ser ayudante de mago usted? Por ahí me encanta la magia. A mí me encanta que me pongan en cuatro. ¿Es qué? Esa grosería, por favor. Es un programa fino. ¿Qué dice usted? Ahí. ¿En cuatro qué? Por favor, Alexi. Los magos tienen una caja. Sí. Te ponen en cuatro pedazos. La cabeza por un lado. El cuerpo va para otro. Claro. Los pedazos para otro. Y después te vuelven y sales enterito. En el caso tuyo, cuando te piquen el cuerpo, mejor botarlo y traerlo nuevo. No, Alexi. Bueno, ¿tiene usted experiencias en...? ¿Tiene experiencia? ¿Experiencia? Sí. Ay, muchachos. Si yo te contara mi experiencia. Este fin de semana, yo salí con un muchacho. ¡No! ¡No! ¡Experiencia en el mundo de la magia! Si ha trabajado con algún mago. Ah, sí, claro. Estaba con un mago. ¿Tienes que me va a disfrutar en el aire? Sí. Yo salí una vez con un mago, pero no me gustaba. ¿El mago? Sí. Me desaparecía la vaselina. Por favor, por favor. Estamos hablando del mundo del ilusionismo. ¿A usted le gusta Houdini? ¿Houdini? ¿Le gusta Houdini? Pero prometa, ¿se puede decirme la palabra, Alexi? Houdini, el gran escapista. Houdini, el maestro. Ah, sí. Ya, ya. ¿El escapista? El muchacho que yo salí el sábado de esta vez. ¿Qué cosa? Se escapó de la cárcel, donde estaba restaurando para volada y se fue. Bueno, finalmente. ¿Quiere trabajar con el mago? Me encantaría, de verdad, trabajar contigo. Sí. Voy a hacer un truco, párate. ¿Un truco a él, tú? Sí. Sí. Párate. A ver. Mírame de frente. Ya. Déjame ver eso. Esto lo veo en mi casa, porque te decide ir. ¿Pero qué es eso? ¿Pero qué es eso? Siéntate, 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 siéntate. Siéntate, siéntate. Y te decide ir. Un poco y ya. Un poco de respeto. Un poco de respeto, que él es una gran estrella del ilusionismo. Nos hicimos para eso, en el cuerpo. Mónico, Mónico. Siéntate. Dilan, de verdad que nos has dejado impresionados. Tienes que venir otro día para hacernos más cosas. Un aplauso fuerte para este gran mago. Dilan Ace. Quiero que sepa que él fue uno de los más jóvenes, el más talento del mundo. Y para nosotros un gran honor y un gran orgullo que hayas venido aquí. Y que seas de nuestra tierra y que seas de nuestra cultura. Así que un aplauso fuerte para él. A la vuelta de publicidad estaremos aquí con el dúo urbano de Stalin y Mesías. Y tendremos a Sergué y el Niño de Sevilla. ¡No se vaya nadie! ¡Venimos ahora mismo! WAM! ¡Venimos! Gracias.